En este vídeo aprenderemos cómo restablecer el teclado en iPhone. Entonces, para restablecer el teclado, simplemente vaya y abra su configuración en el iPhone. Una vez dentro de aquí, simplemente desplácese un poco hacia abajo y aquí puede ver el toque general en este. Una vez dentro de aquí, simplemente desplácese un poco hacia abajo. Una vez que vea el teclado, toque esto. Ahora lo primero que puedes hacer es ir y tocar los teclados. Puede eliminar cualquier idioma o agregar un nuevo teclado desde aquí que depende totalmente de usted. Una cosa más que puede hacer es hacer el reemplazo de texto como desee. Puede agregar nuevos desde tocando este icono más. Además, puede ver si desea corrección automática, desea puntuación inteligente, simplemente vaya y encienda y apague como desee. Una cosa más que es importante es el diccionario de palabras clave que, por ejemplo, si escribes algo, el iPhone te sugiere automáticamente palabras. Entonces, para solucionarlo y restablecerlo, debe ir y tocar transferir o restablecer iPhone. Otra vez. Toca restablecer. Y aquí. Toca restablecer. Teclado. Diccionario. Ahora aquí debe ir e ingresar su contraseña. Y una vez que ingrese su contraseña, podrá restablecer el diccionario de teclado en iPhone. Así que eso eliminaría todas las sugerencias de las palabras que obtienes al escribir en iPhone. Así que espero que al hacerlo puedas restablecer tu teclado en el iPhone. Pero antes de irte, por favor suscríbete y comparte. Gracias. Gracias. ¡Gracias!